La inseguridad, Presidente, la inseguridad está afectando... Bueno, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo todos los esfuerzos, cada cierto tiempo hay un broco de violencia que atendemos y los organismos de seguridad del Estado están pendientes de todo esto, de lo que se trata es que no quede ningún crimen impunito, que le cometa un delito en la República Nacional de Paglia. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo su trabajo. No hay ningún crimen que se cometa que no esté insometido a la justicia los autores. Pero son cuestiones que son del crimen organizado, que se producen por problemas que se dan al interior de organizaciones delictivas en la República Dominicana, la mayoría de los casos que están ocurriendo. ¿Puede crear desequilibrio eso en tu gobierno? No tengo que, Presidente. ¿No le afectaría el clima de inversión, Presidente? No, no, no. Miren, esta cosa ha sucedido y yo me identifico con la población que se alarma cada vez que se compre un crimen de esto, pero en general la tasa de homicidio en la República Dominicana ha descendido en un 33% en la última gestión, de 24 que nosotros lo encontramos, que está por debajo de 15. pero cada vez que se produce un acontecimiento como este la población se alarma con razón porque son actos criminales que suceden, que afectan a sectores de la población, que dejan mujeres sin marido, que dejan niños sin padres, que ponen a muchas madres en situaciones difíciles y a nosotros nos preocupa tanto como a ellos. El problema es que son actos que están sucediendo en diferentes puntos del país, que tendríamos que tener una fuerza, que tenga un policía o un guardia en cada hogar del país. Son productos de las contradicciones que se dan en el centro de la sociedad, son actos que tienen mucho que ver con el delito. En la República Dominicana tenemos también un grave problema, y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. no pasan una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos, de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por drogas, por asesinatos, por sicariatos, por violaciones, por todo, y están aquí en la República Dominicana. Y no tenemos un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida. Y lo que conocen es el delito. ¿Y qué va a hacer el gobierno ante esto, Presidenta, porque están aquí? ¿Cómo gobierno qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos. Aquí llegan aviones completos de delincuentes, hasta 80 delincuentes en un solo vuelo que nos están llegando por semana a la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos. Eso nos está afectando también. Por demás, nosotros estamos creando condiciones en la República Dominicana para que la gente no tenga que emigrar, para que puedan conseguir un empleo que les permita vivir con dignidad en nuestro país. Este año, por ejemplo, hay un récord en creación de empleos. 160 mil empleos en un año. Una cifra récord en la República Dominicana. Y ese es el camino. El camino es crear las condiciones suficientes para que los dominicanos no tengan que emigrar. Para que aquí en su territorio se nos prengan las condiciones para tener aseguradas sus condiciones de vida. Y en eso es que está el gobierno. El gobierno está centrado en crear condiciones de vida para los dominicanos. Todas nuestras políticas como gobierno están diseñadas para favorecer al ciudadano. En educación, en salud, en vivienda, en agropecuaria, en todos los sectores de la economía. Estamos trabajando para crear empleos. Y está dando resultados. Presidente, sin embargo, ¿usted cree que estos cambios... Crear 700, crear 700, más de 730 mil empleos en apenas 5 años. Es una cifra para que nosotros nos sintamos bien con lo que está pasando en la República Dominicana. Presidente, ¿usted cree que estos cambios que han habido en los altos mandos policiales ahora mismo vayan a reducir, a mitigar la inseguridad? Bueno, el que no haga su trabajo con eficiencia hay que removerlo. Si tengo un comandante en una provincia y suceden actos delictivos, que se levante las manos a los que tienen la responsabilidad de tener el orden y la paz. La policía no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que mover a eso. Y mandar personas que puedan ir con una nueva visión de cómo se puede corregir esos delitos. Presidente, ¿harán nuevos cambios en otras dependencias del gobierno a propósito de su próxima rendición de cuentas? El gobierno hace cambios periódicos. Constantemente estamos haciendo cambios. Nosotros no esperamos fechas concretas para hacer cambios. Cuando se necesiten hacer cambios, se introducen los cambios en la administración pública. Pero uno no puede tener fechas fijas para cambiar personas. Uno tiene que cambiar al que vaya. El que lo está haciendo bien debe seguir en su puesto. El que no está funcionando como el gobierno espera, entonces debe ser removido. Presidente, ¿el gobierno americano va a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro? Que no hemos visto que se ha manifestado en forma de esto. Bueno, ya nosotros hicimos nuestro voto a través de la OEA. Dejé, te van a ir con un caso especial. Con la muerte del coronel, el enfrentamiento entre van a dar. ¿Cuál es su opinión? Lamentable. Es sumamente lamentable. Hay una comisión de alto nivel de la policía que está investigando ese hecho. Hay varias personas detenidas. Y los que sean culpables van a ser sometidos a la justicia. Porque la policía ha hecho lo que debe hacer. Una vez que se produce el hecho, investigar y apresar a los delincuentes que cometieron el delito. Están presos. Presidente, ¿no es un reto para las autoridades que legisladores reconozcan que la Dirección de Control de Drogas sepa dónde están los puntos de drogas en el país? A propósito del caso de Baní. Mire, lo que pasa es que los puntos de drogas no son puntos como tal. Se sabe que en algunos lugares se vende drogas. Y la policía constantemente hace regadas. Y desmantela. Pero lo desmantela de un punto si los delincuentes no son metidos a la justicia. O cuando se someten, si alcanzan la libertad, vuelven a delinquir. Y ese punto se traslada a otro punto y lo trasladan a otro lugar. Se mueven. Lo que está pasando es que aquí hay ya una cantidad de drogas que se queda y se vende. Se recibe. Los narcotraficantes pagan ya no en dólares, sino que pagan en especies. Y esa droga la tienen que convertir en dinero. ¿Cómo? Vendiendo al menudeo. Es una carrera contra el delito que tenemos. Es una lucha. Una organización criminal que maneja enorme cantidad de fondos en toda América Latina. Y que por cualquier punto te sale, cualquiera hoy en día, muchísimas personas incluso de cuello blanco, están ligadas al negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico ha penetrado en muchísimas áreas de la República Dominicana, incluyendo áreas militares y de seguridad. Hasta en las esferas de poder. Cada cierto tiempo la policía está sacando, y las Fuerzas Armadas en general, oficiales que están vinculadas a la droga. Pero ¿qué culpa puede tener un Estado que le entregue la confianza a un militar? Y ese militar traicione la confianza que le dio la sociedad dominicana para que combate el delito y sumarse entonces al delito. ¿No es peligroso esto para el país? Es que eso ocurre en todas partes. Eso ocurre en todas partes, pero eso no es una amenaza para nada. Lo que hay que estar listo para cuando se sepa que una persona está vinculada al delito, que reciba su sanción. ¿12 muertos en 72 horas no representa una amenaza para un país? No, eso no es una amenaza. Eso es lamentable que ocurra. Sumamente lamentable que ocurra. No debiera morir un solo. Pero de ahí a uno pensar que eso puede desestabilizar una sociedad. Eso es muy difícil. Ni siquiera las sociedades que tienen hasta 100 muertos por cada 100.000 habitantes se han desestabilizado por esas cuestiones. Lo que hay que seguir avanzando. Mire, para mí lo fundamental es crear condiciones de vida en la gente. Que nosotros podamos darle salida a las aspiraciones que tiene la gente de cambiar su vida a través de métodos lícitos, a través del trabajo. Pero que la sociedad le oferca la oportunidad de trabajar. Porque todavía tenemos mucha gente que queriendo trabajar no lo pueden hacer porque esos puestos de trabajo no existen. Y entonces vivimos en una sociedad donde el efecto de demostración hace estrago en la mente de la persona. ¿Por qué un plano de tal puede vivir de esta manera y yo no? Y la gente quiere conseguir dinero a como dé lugar. Aquí hay que trabajar también en la educación, en la familia, en las escuelas. Las iglesias hay que apoyarla para que sigan haciendo su labor. Porque a la gente hay que enseñarle que en la vida no todo es el dinero fácil. Que lo que más significa a una persona es conseguir dinero con el trabajo digno. Porque todos quisiéramos que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de darse el lujo que se da a cualquier ciudadano, pero que lo consiga trabajando de manera digna. Y entonces trabajar conjuntamente en todos los sectores de la sociedad para crear sus oportunidades. Que la gente pueda trabajar, que pueda tener un trabajo bien remunerado y que no se puedan darle a sus hijos lo que ellos tal vez no tuvieron cuando eran niños. Presidente, siguen pidiendo su reelección. Y todos los actos públicos que se han dado en los últimos días, mis orarios piden su reelección. ¿Usted todavía piensa hablar de esto en marzo? ¿No va a adelantar la fecha? Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero es trabajar. Que me dejen trabajar con tranquilidad. Que es lo que hago todos los días. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.